Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el entrenador de la selección nacional como también Liga Mayor y por último uno de nuestros legionarios Empezamos con esto, y es que Guillermo Memo Rivera, entrenador nacional y en su momento jugador de la selecta se mostró a favor de la dirección técnica del español David Doniga al frente de la azul y blanco El profe Doniga sabrá lo que él está haciendo con su trabajo, hay que respetarlo, tener paciencia y dejarlo trabajar a gusto Ha clasificado, peor hubiera sido no haber clasificado y no estar en la Copa Oro Le va a dar un margen a los jugadores que llame él con su cuerpo técnico para que las cosas puedan ir muy bien y lograr algo que todos soñamos como salvadoreños mientras estemos vivos, que es estar en otro mundial Mencionó el estratega salvadoreño En temas de la Liga Nacional, Alianza recupera a uno de sus referentes en ataque y quien ha sido el más importante de cara al gol Se trata del delantero Emerson Mauricio, quien ha estado sin ver acciona debido a una lesión que lo alejó de las canchas pero según el Zarco Rodríguez está listo para volver El timonel Albo dijo lo siguiente al respecto de toda esta situación Emerson fue, para mí, el jugador más importante durante la primera vuelta del torneo Después de su lesión ahora está al 100% y se convierte en una opción real para el equipo Su regreso puede cambiar el panorama, sobre todo en la definición que es uno de nuestros puntos débiles Dijo el Zarco Y para finalizar, anoche en la Liga Colombiana Deportes Tolima venció por la mínima al América de Cali En este choque, Brian Hill apareció como titular y se mantuvo sobre el rectángulo de juego hasta el minuto 80 cuando tuvo que abandonar para darle paso a un compañero Con esta victoria Deportes Tolima se ubica líder del grupo B en el fútbol colombiano luego de tres jornadas disputadas Después de haber dicho todo esto y sin más que agregar Nos gustaría que nos hagas saber cuál es tu opinión con respecto a todas y cada una de estas noticias que te hemos compartido en esta oportunidad Ahora sí, nos vemos en la próxima